¿Se podría redoblar la presencia policial en un día común y corriente que no sea quizás el día de un paro o en situación de emergencia? ¿Hay esas posibilidades? La policía no es... Vamos con Miguel Infantes hasta Gamarra. Está con la policía. Coméntanos, Miguel, adelante. Como lo he hecho en todo Oliva Metropolitana, con el apoyo... ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Bueno, efectivamente acaba de llegar el jefe de la séptima región policial, el general Felipe Monroy Enrique. ¿Qué tal, general? Bienvenido a América Noticias. Usted nos comentaba sobre 13 personas intervenidas en Lima por algunos disturbios, algunos incidentes. Sí, le puedo dar cuenta que son 13 personas detenidas, no intervenidas. Nosotros, la Policía Nacional, garantizamos la libre circulación, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de protesta de todo ciudadano que quiera hacerlo así. Pero no podemos permitir que trasgredan los derechos de los demás. En ese sentido, la Policía Nacional va a ser firme, contundente, respecto a ello. Hemos identificado pequeños grupúsculos de personas que han querido generar vandalismo y los hemos identificado y hemos procedido a su captura. Por ejemplo, en Santa Clara había una quema de llantas, en Puente Piedra también había un cierre de vías. ¿Cómo van estos distritos a esta hora de la mañana? Mire, hasta el momento puedo reportarle que todo está sin novedad. Los eventos que han sido, se han suscitado desde las 4 de la mañana hasta las 7 aproximadamente. No ha habido violencia contra las personas, eso sí puedo decirlo. Sí ha habido intentos de quema de llantas que han sido inmediatamente identificados y detenidos. Uno, tenemos un suceso, pelado de ATE, que han querido bloquear la vía a través de ladrillos y bloques de cemento. También ha sido liberada la vía y se ha detenido a tres ciudadanos cometiendo el delito de disturbios. El que de manera tumultuaria agrede o trasgrede los derechos de los demás o atenta contra los bienes públicos o privados. Entonces estamos cumpliendo nuestra labor. Y vuelvo a repetir, la Policía Nacional, el Estado garantiza la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de poder expresarse libremente de todo ciudadano. Lo que sí nos vamos a permitir es que un pequeño grupúsculo pueda desnaturalizar el legítimo reclamo de nuestros ciudadanos. ¿Hay una movilización que está viniendo desde Lima Norte hacia el centro de Lima? ¿Se están prestando las medidas seguramente, así como en el Emporio Comercial de Gamarra, en donde se ha incrementado el patrullaje policial? En el mismo sentido de mis palabras, quiero decirle que sí, efectivamente, desde el cono norte venimos acompañando a casi 300 personas que quieren llegar al centro de Lima y lo vamos a acompañar, garantizándole su libertad de tránsito, su libertad de expresión, pero sí no vamos a permitir ir a un bloqueo de vías. Gamarra ha decidido no parar y la Policía Nacional le garantiza la seguridad a todas las personas que han abierto, van a abrir y a los que vienen a comprar en Gamarra hemos redoblado los esfuerzos y estamos presentes acá con los señores alcaldes y con los dirigentes para seguir conversando y dialogando. General, justamente sobre la presencia policial el día de hoy, usted nos manifestaba hace unos minutos aproximadamente 14 mil agentes de la Policía Nacional en todo Lima, o en todo el país, en todo Lima. Los dirigentes que están marchando a esta hora de la mañana hacia el centro de Lima cuestionan que haya tanta presencia policial cuando en días regulares quizás no es la misma presencia policial. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, tengo que decirles que efectivamente la situación ha meritado. Por disposición de nuestro comandante general, todo personal administrativo ha salido a las calles a hacer su labor de prevención, de disuasión y de patriaje preventivo. No es un día normal. Casualmente las personas que están marchando desde el Norte con el Norte, ya están ya por Puente Piedra, no todos son empresarios dirigentes de transportes, vigentes de las imágenes. Son pequeños empresarios, comerciantes de mercados, si no he leído bien, de Huamantanga. Es un tema municipal, tendrán muchas cosas que reclamar, nosotros lo garantizamos y lo respetamos. ¿No considere que es un tema nacional el tema de las extorsiones y el sicariato acaso? Porque eso es lo que está ocurriendo. Por eso están saliendo a protestar. No es un tema local necesariamente. Sí, claro. General, justamente la protesta se realiza en un entorno de una ola de sicariato, de extorsión. O sea, no es algo tan local, por así decirlo, general. Yo no lo he dicho de esa manera. Le he dicho que las personas que están marchando y las que podemos apreciar por los medios de comunicación como el suyo, tienen el logotipo del mercado de Huamantanga. Tendrán su peculiaridad. Nosotros también a principios de años hemos liberado la vía metropolitana y hemos sacado buena cantidad de personas que habían tomado por más de 20 años una vía metropolitana. Es un tema municipal. Obviamente la ola de extorsiones no la podemos negar. Estamos luchando fuertemente con ello. Yo, casualmente, el estado de emergencia nos permite algunas acciones que en una situación regular no se podría dar. Bueno, en todo caso... Carla, estamos acompañados también... Sí, te escucho, Carla. Bueno, queríamos hacerle más preguntas al coronel, pero... El general, perdón, Enrique Monroy, pero entendemos que ya no va a declarar a la prensa. Y el tema es que ya no es un día común y corriente, sí es cierto, porque hay paro de transportistas, pero tampoco es que ya todos los días sean comunes y corrientes, ¿no? Todos los días vemos sicariato, extorsión, empresarios pequeños que no pueden trabajar. Entonces, digamos, ¿podría redoblarse la seguridad en un día común y corriente teniendo en cuenta que estamos en estado de emergencia? Sí. General, ya finalmente, por favor. ¿Se podría redoblar la presencia policial en un día común y corriente que no sea quizás el día de un paro o en situación de emergencia? ¿Hay esas posibilidades? La Policía Nacional constantemente está reevaluando su accionar policial. Esto va a merecer, seguro, en horas de la tarde, porque todavía el día no acaba. Estamos preparándonos para el retorno. Estamos preparándonos para la noche. Ya van a tener ya resultados operativos de la Policía Nacional. Todos tengan evaluación. Todo es posible, pasible de ser reestructurado. Estamos evaluando ello. Y el compromiso de la Policía Nacional de estar siempre a la altura del requerimiento ciudadano. Bien. ¿Hay mucho traslado de los buses de la Policía? Mire, nosotros hemos tenido casi 120 buses a disposición de los diferentes ministerios y en cuatro partes específicas de la capital. En la evaluación que hemos ido realizando en el transcurso de la mañana, no ha sido necesaria la utilización de ello, salvo el de la Policía Nacional, que eran 15 buses. Hemos hecho dos viajes ida y vuelta y con eso hemos regularizado la viabilidad y la transitabilidad y el haber llegado a su domicilio. Las personas han tomado sus medidas porque no hay presencia de buses de varias, de varias empresas de transporte en las avenidas. Seguro que sí. El compromiso de los gremios formales fue no acatar. Nosotros respetamos cualquier tipo de decisión. Los resultados están aquí. La oferta y la demanda lo dice. Nosotros hemos puesto nuestro barranito de arena como Estado, poniendo a disposición nuestros buses a la población y lo haremos las veces que se necesite. Y redolvaremos los esfuerzos policiales las veces que se necesite. Ese es el compromiso de la institución.